La borraja, las citas y collados de la sagra serán los encargados de elaborar el menú que probarán varios periodistas especializados en gastronomía de medios como El País, Onda Cero o El Mundo. A través de aperitivos, platos y postres mostrarán la calidad de la comida granadina. Cada uno hace tres aperitivos y un plato, de modo que sería el remojón de San Antón con tomate de bujeja. Las citas van a poner las habitas de la vega, pero en este caso hemos dado, porque las habitas ya todo el mundo las conoce, un giro con una morcilla caramelizada del paduco. Borraja va a poner en su cocina, digamos, más de vanguardia y con emplatados trepidantes, aunque todos preparan una presentación muy sugerente, boniato con torta de queso de zújar. Este encuentro gastronómico enmarcado dentro de la Feria Fitur se celebrará el día 29 en el restaurante Palacio de Cibeles. Todos los años intentamos sorprender a los opinadores de gastronomía de la prensa nacional. Está dirigido, como ustedes pueden entender, a esos periodistas de fuera que son los que tienen que hacer con sus comentarios el que vengan turistas a Granada en base a la gastronomía. Seguro que la gastronomía granadina vuelve a pasar este tradicional examen.